Todo el día y los varones lentamente caminan Dicen que todo se sabe ver o tal vez no quieras saberlo Era lo mejor olvidar todo por un tiempo Ella dijo que te vaya bien Yo le dije buena suerte y hasta luego Y nunca más la volveré a ver o tal vez en algún tiempo Yo pensaba que estaba todo bien Que sería sin problemas como un juego Y nunca más la volveré a ver o tal vez en algún tiempo